... Hoy iniciando un largo camino que va a ser el lanzamiento de una nueva agrupación docente. Así es, esta agrupación que se lanza hoy a pedido de todos los compañeros, diríamos de toda la provincia, de los distintos departamentos, y con un consenso multifacético, incluso hasta para elegir el nombre de esta agrupación. Bueno, ustedes son disidentes de una vieja y famosa agrupación que es ATEP. ¿Por qué esta disyuntiva con esta agremiación? Es duro decir, pero es la realidad. Y las pruebas están a la vista, ¿verdad? Soy dirigente gremial, en esta última conducción me eligieron para ser la secretaria gremial de ATEP. Un gremio que abrazo desde hace muchos años, y una lucha que desde el año 96 y quizás mucho antes, la vengo desarrollando en pos, en beneficio de todos los compañeros docentes, y con los principios fundamentales o fundacionales de ATEP. En árbol es siempre la bandera de los principios fundacionales de ATEP. Es por eso que en este momento, dadas las situaciones que se han venido suscitando dentro de la comisión directiva, hemos resuelto, y a pedido de las bases, hemos resuelto renunciar al cargo cuyo mandato se vence en julio del 2012. Pero no hemos renunciado a la lucha. Por eso estamos aquí convocando a todos los compañeros docentes que quieran sumarse a esto. ¿Qué es lo que nos destaca o qué es lo que nos guía? La capacidad, la honestidad, el conocimiento de una causa justa, y por supuesto, las ganas de seguir luchando en beneficio de todas las conquistas del trabajador de la educación, y en beneficio también de una institución de ATEP, de muchos años de lucha. Los proyectos son muchos, pero han salido y han surgido de manera consensuada, en los recorridos que permanentemente veníamos haciendo y que lo seguimos haciendo dentro de la provincia. Decía yo que muchos se han hecho en estos últimos tiempos dentro de un sistema educativo. Construcción de escuelas, creación de cargo, obligatoriedad de la enseñanza, obligatoriedad del nivel secundario, pero falta mucho por hacer por cuanto, justamente, y en estos últimos tiempos, habiendo una ley de financiamiento educativo, se han diezmado un poco los aumentos salariales o una recomposición salarial. La que veníamos luchando y proponiendo que sea en un solo pago, no fraccionado, como lo estamos por recibir en este periodo electivo 2012. Hemos seleccionado, hemos elegido este nombre, teniendo en cuenta devolver a los principios fundacionales de ATEP, y a quien fue en aquel momento un luchador incansable que hizo de su vida de dirigente, la llevó a cabo con mucha austeridad, defendiendo, también tenemos que destacar que fue el creador, diríamos, de la Confederación de Docentes Nacionales, que es ETERA. Entonces, hemos seleccionado, por el consenso de todos los compañeros, este nombre. Aparte, ¿qué es lo que más lo destaca a Isauro Arancibia? La manera en que le terminaron su vida. Le terminaron la vida justamente antes de tiempo, o antes que Dios lo decidió. Entonces, la lucha permanente y lo asesinaron justamente dentro de los ámbitos de un gremio tan importante como es nuestro ATEP.